¡Hola chicos de Estudio 16.9! El día de hoy nos encontramos en el certamen Miss Hair Santo Domingo. Y bueno chicos, nos encontramos con uno de los organizadores de este prestigioso evento, él es Jean Paul Sabando, quien hoy nos va a contar cómo se siente de que ya es la noche. ¿Qué aspiraciones tiene Jean Paul? Wow, realmente, primeramente hola a todos. La emoción está en el punto máximo, las chicas han cumplido una serie de actividades protocolarias, se han preparado en la organización, hemos estado alistando cada detalle y tenemos todo perfectamente calculado para hoy noche a la elección. Esperamos tener una excelente representante de la provincia de Sáchela, que a su vez logre obtener un gran puesto en el certamen nacional que se llevará a cabo en el mes de septiembre. Algo que va más allá, más allá de lo normal, de tu belleza y tu cuerpo y del deseo que siento. Algo sobrenatural que se siente mío y ya, faltan palabras que puedan decirte que tú tienes fin y fin y fin. Y en esta ocasión me encuentro con el señor Carlos Barreto, fotógrafo oficial de este prestigioso certamen. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, el poco tiempo que pude compartir con ellas, las noté muy preparadas desde el principio, el flujo de trabajo que tuvimos durante la sesión fue espectacular, o sea, a mí me sorprendió realmente porque yo llegué, comencé a disparar y ellas, tac, tac, comenzaron a posar como que fueran unas tops. Realmente las chicas estuvieron muy preparadas, las personas con las que estuvieron a cargo para la profesión, se nota el trabajo que hicieron. Realmente las chicas estuvieron muy preparadas, las chicas estuvieron muy preparadas, un sabor, una sensación, tu amor se siente bacán, 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 qué bacán besarte, qué bacán bailarte, tu amor se siente bacán, bien chiling natural, qué bacán besarte. Nombraremos a la primera finalista, y nuestra primera finalista es la señorita Paulina. Bueno chicos, y hoy me encuentro con un famosísimo misólogo internacional, quienes tienen la belleza de saber del mundo de modelaje, sabrán de la espectacular pasarela de nuestro querido Oscar Salinas, quien hoy tengo la oportunidad de conocerlo aquí en persona, y bueno, preguntarle, ¿qué tal Santo Domingo? ¿qué tal le recibió la tierrita? Mira, de verdad agradecido, muchísimas gracias por este cariño y por esta acogida, que Santo Domingo siempre me recibe, bueno, ya es la segunda vez que estoy en este hermoso cantón. ¿Temos que regresar? Por supuesto, sabemos que la provincia del Sashira tiene muchísimo, muchísimo talento, muchísimas mujeres hermosas que sabemos que puede representar este hermoso país, en cualquier certamen nacional e internacional, pues mira, complacido, me han tratado espectacular, la comida riquísima, he dormido como nunca, el clima espectacular, así que muchísimas gracias por el recibimiento. Y bueno, ¿qué tal esas candidatas a la corona del Miss Her Santo Domingo? Ya tenemos nueva soberana. Así es, bueno, ya tenemos nueva soberana, las chicas súper guapas, muy bien preparadas, de verdad felicito a la organización, realmente me han dejado boquiabierta, han superado mis expectativas desde la animación hasta la coronación, me parece un certamen muy bonito, es la primera edición que se realiza acá en Santo Domingo, pero realmente sabemos que este certamen puede catapultarse y coronarse o catapultarse como uno de los mejores certamenes a nivel cantonal, vamos a llamarlo así. Y bueno, Oscar, me contaron que eres el representante del Miss Her Nacional y que hoy nos vas a contar un poquito de qué es que viene para la nueva soberana. Me contaron que hay el nacional en Guayaquil, si no me equivoco. Así es, bueno, ahorita lo que viene, vamos a realizar un nuevo casting en la ciudad de Guayaquil, el Hotel Marriott de la ciudad de Guayaquil va a estar recibiendo a la soberana a nivel nacional, donde vamos a ver y vamos a completar este grupo, porque este año queremos reunir las 24 mujeres más bellas del país, rumbo al certamen nacional que se llama Miss Tierra Ecuador. El Miss Tierra Ecuador este año pues trae muchísimas sorpresas para todos nosotros, desde organización, desde producción, desde cantantes, lo que le puedo adelantar es que Audi va a ser el cantante oficial y quien va a abrir el opening de nuestras candidatas este año. vamos a tener pues un despliegue tecnológico, un despliegue musical y muchísimo talento dentro de este certamen nacional. Muchísimas gracias Oscar y esperamos tenerte de nuevo en la tierrita. Así que chicos, ya lo saben, la invitación está hecha. Muchas gracias y un beso enorme. Chao. 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 Gracias por ver el video